Saca un papi, y has pensado, y es muy feo Donde vivo no me gusta, con un jurídico me busca Debo seis meses de arriendo, ahí me tengo que volar Carval, coco y coronel Empaquen los bombillos, las ollas y los pocillos Depárate en la cama amigo, pítele los tornillos Y pilas con la nevera, no me la vaya a rayar Empaquen los bombillos, las ollas y los pocillos Depárate en la cama amigo, pítele los tornillos Y pilas con la nevera, no me la vaya a rayar Eche plasma, la estufa y la sala El colchón, la lavadora y las canastas Que se mantiene que le arranque el inodoro y no arranca Y el lavamanos también Venga, ayude mi amarrar, te voy a arrancar con este viaje Para que el carro no se me pare Bajase chibonier, eso se va a caer Y donde esos se tallen, no se echan esas dos tres Empaquen los bombillos, las ollas y los pocillos Depárate en la cama amigo, pítele los tornillos Y pilas con la nevera, no me la vaya a rayar Empaquen los bombillos, las ollas y los pocillos Depárate en la cama amigo, pítele los tornillos Y pilas con la nevera, no me la vaya a rayar Me fui a vivir donde la tía Marina Tiene una pensión y arrienda el cuarto Yo le pedí que me alquilara un baño privado Y resultó que el vecino es Chocuano Mi vecino es un chocuano Mi vecino es un chocuano Baila muy bueno Tiene un trasero, listo ese vídeo Mi vecino es un chocuano Anda en bambao, todo va cañao Veinticuatro horas al día se mantiene parrandao Anda en bambao, todo va cañao Se parranda una semana y deja al barrio trasnochao Bájale, que tengo que madrugar Deje de quejarse tanto y venga, salgase a gozar Está muy duro Bájale, que tengo que madrugar Si me echas la policía, con gusto le pongo más Bájale poquitico Anda en bambao, todo va cañao Veinticuatro horas al día se mantiene parrandao Anda en bambao, todo va cañao Se parranda una semana y deja al barrio trasnochao Mi vecino es un chocuano Tocumimos a la parranda Mi vecino es un chocuano Carván, cojo y cordel Y nosotros vamos, los cantores de Chipuco Mi vecino es un chocuano Tengo un sueño Y nosotros vamos, los cantores de Chipuco Y nosotros vamos, los cantores de Chipuco Gracias.